El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado la presentación de la nueva camiseta oficial del equipo senior del Atlético Marbella-Paraíso. El concejal del ramo, Lisandro Gaites, ha asistido al acto junto al vicepresidente de la entidad, Giancarlo Coutrera, y otros miembros de la Junta Directiva. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta presentación de la nueva camiseta que tiene el club Atlético Marbella-Paraíso, concretamente del equipo senior. Me acompañan los vicepresidentes, tanto Giancarlo como John, y por parte de la delegación de deporte también Juan Jesús Cabrera. Una camiseta que, bueno, está trayendo buena suerte al equipo. Van primero en la clasificación, además de los últimos partidos, pues han ganado seis partidos, uno y una única derrota, son líderes en la clasificación. Además, el último partido con una remontada de dos goles en contra, que consiguieron solventarla y, por lo tanto, ya digo, una camiseta que va a traer seguramente grandes triunfos al equipo. El año pasado quedaron campeones de la Liga. Este año están empatados también con otro equipo local. Por lo tanto, también son buenas noticias que dos equipos estén luchando en la Liga y que sean dos equipos de Marbella. Y, por supuesto, agradecer tanto a los vicepresidentes como a Alessandro todo el compromiso que tienen no solo con el club senior, con el equipo senior, sino también con la cantera, que tienen una de las canteras más numerosas que tenemos en la ciudad, apostando por un equipo, apostando por la seriedad en cuanto a la dirección de este nuevo club. Y eso también lleva a que el equipo tenga los grandes triunfos y las grandes victorias que están demostrando partido tras partido y temporada tras temporada. Simplemente agradecer la invitación al club. El diseño de la camiseta, tanto la camiseta que se juega en casa como local, como la camiseta de visitante, tienen, por supuesto, ese patrocinio del logo marca Marbella, que también es muy importante para nosotros, no solo para vender la marca en casa, sino también para vender la marca y que la marca Marbella se vea a lo largo de todos los partidos que van recorriendo en su categoría. Yo le paso la palabra a Giancarlo para que también entre a valorar este nuevo diseño de la camiseta. Pues nada, nos encanta el nuevo diseño que hemos tenido la suerte de colaborar con Yibova, que es un diseño que la verdad que estamos muy contentos, además ha tenido muchísima aceptación también entre los fans del club y también queríamos también recambiar las gracias, sobre todo a la marca Marbella, que hacen una labor fantástica, sobre todo en ayudar los equipos locales de Marbella, que son muchos, para bien o para mal, son muchos, y la verdad que ellos hacen una labor fantástica, porque hay muchísimos clubes que sin la marca Marbella, la verdad que les sería bastante difícil subsistir para ellos. Así que estamos encantados también con el trato que nos da el ayuntamiento, siempre disponible y siempre apostando por el deporte, que es algo que nosotros creemos que es bastante importante para la ciudad de Marbella, sobre todo para los jóvenes. También le queríamos dar las gracias a los cuatro seleccionadores que ya llevan la sala, por ejemplo, que llevan 12 años detrás nuestra, apoyándonos en todo lo que puedan, al Grupo Mosque que entraron ese año con una gran participación también, El Adio y varias otras empresas de la ciudad que nos están ayudando bastante. Comentando un poco objetivos de la temporada. Objetivos de la temporada, siempre es el mismo, ascender. Ese es el objetivo que nos hemos prefijado desde el principio. Cada año queremos ascender. El año pasado, por desgracia, no fue posible, a pesar de que hubiéramos ganado la Liga, pero por desgracia en esta categoría es la única en las dos divisiones a nivel nacional que hay que jugar a playoff sí o sí. Entonces da igual que quedes primero, te la tienes que jugar a doble partido. Entonces a veces es muy complicado, porque eso depende de muchos factores. Y ese es el problema que muchas veces encontramos. Pero el objetivo es siempre ascender. Muy bien, pues muchas gracias a todos.